Es verdad que soy un tonto Por no darte tu valor La importancia que tú tienes Aquí en mi corazón Mi orgullo se fue abajo Después que te conocí Me siento solo y extraño Te necesito aquí Sin ti Me desespero Sin ti Me muero Amor mío No te alejes más de mí Que sin ti no voy a vivir Yo sin tu amor No existo Amor mío No te alejes más de mí Que sin ti no voy a vivir Yo sin tu amor No existo Sin tu amor yo no existo No Me hace falta de esa mirada y esos besitos No Cuando baila vamos fachata bien pegaditos Ahora no te tengo aquí No No la valoré Nunca lo pensé No me di cuenta Hasta que se fue Daría la vida por volverte a ver Estoy confundido No sé cómo fue Yo no sé qué me pasa Se siente un vacío Mami No tenerte en casa Porque tú me rechazas No Amor mío No te alejes más de mí Que sin ti no voy a vivir Yo sin tu amor No existo Amor mío No te alejes más de mí Que sin ti no voy a vivir Yo sin tu amor No existo Sentimiento ¿De quién? De Manny Giovanni Este no Ayateo Me chatea Mi mami La linda Villamasca City No fuimos para la vacua Ay Tócala Manny Tócala Manny Tócala Vengo por Manny Cesar Swing The Kitchen Entertainment Tócala Team Tócala Tócala Manny Tócala 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 Manny Tócala 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 Tócalata Tócala 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 Tócala